Vamos a ponerle más sabor Así es, solito Ajá Y ya llegó Para Lidia Rivero, la chica mariposa ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo? La chica mariposa ¡Dios mío! A ver, todos con las manos arriba ¡Arriba, arriba! Y con las manos arriba ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Wey! ¡Wey! ¡Y las manos arriba! ¡Wey! ¡Feliz cumpleaños, Lidia! Para ti con mucho cariño Estoy llorando en silencio Y yo te veo pasar Vas contándole a la gente Y yo sufro por ti El amor me está matando Y yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Solo quiero que vuelvas mi amor Solo quiero que vuelvas mi amor No, no, no Ya no quiero que vuelvas ¡Oh! ¿Se acordó? ¿Se acordó? Ya no quiere que vuelvas Ya no ya ¡Arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Wey! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Wey! 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 ¡Sabrosura, sabrosura! Para Alexandra Cimentel ¡Vamos, Gaitán! Voy llorando en silencio Y yo te veo pasar Vas contándole a la gente Y yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Y Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor El amor me está matando Y Dios sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Y Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor ¡Vamos, Hans! Para Alexis Desde Argentina ¡Anda! Solteritos.com Solteritas.com Oye, qué buena Oye, qué buena, mami Américo Américo Rivero Con cariño Para ti Mi abuelo Hernán Rivero Huertas El patriarca de los Riveros Muchas gracias ¡Qué bonito! Un aplauso para Selmira Por favor Está la bellísima Selmira El día de hoy Compartiendo con mucho cariño Ya viene nuevamente Ya viene Ya viene Ahí está Selvio hace pingüino Selvio hace pingüino Selvio hace pingüino Ok Salud para Luis Artemio Rivero En el cielo Por supuesto que siempre lo recuerdan Con mucho amor y mucho cariño Para Luis Artemio Rivero ¡Salud para la gente de La Granada!